...impulsan para retomar con fuerza el trabajo con un futuro esplendoroso para Tlaxcala, que forjamos con nuestra fe, pero también con nuestro esfuerzo diario. La significativa femenina que nos convoca el día de hoy, nos da la oportunidad de reflexionar sobre los valores y eventos que dieron forma al México democrático que hoy conocemos. Un día como hoy, motivados por la búsqueda de mejores condiciones sociales, los obreros y cartesinos que vivían sumidos en la miseria, víctimas de una gran injusticia social, tomaron las armas y se levantaron contra quienes habían logrado enriquecerse a costa de la explotación del pueblo. El 20 de noviembre de 1910, con la proclamación del Plan de San Luis en contra de las elecciones fraudulentas, se desconoce a Porfirio Díaz y se nombra a Madero como presidente provisional. El 20 de noviembre de 1910, con la proclamación del Plan de San Luis en contra de las elecciones fraudulentas, se desconoce a Porfirio Díaz y se desconoce a Porfirio Díaz y se desconoce a Porfirio Díaz y se desconoce a Porfirio Díaz.